Hola amigos y gente de Youtube, como ven, ya estáos a pocas horas de que termine el año y bueno este es un mensaje para todos mis amigos y suscriptores, además de hablar del futuro del canal, y para ser sincero jamás pensé que, el canal creciera tan bien, en este año pues, he conocido a muchos amigos, además de, es hasta ahora que he subido más vídeos al, canal además de avanzar en los proyectos como las traducciones y los gameplays, que por cierto dejaré de subir a este canal, pienso crear un canal secundario para ello, así que esperen más noticias de eso más adelante, además de que tengo en mente algunos proyectos, que pienso que les gustarán, como críticas a las películas y animaciones, además de aplicarme más a utilizar el Sony Vegas, y mejorar un poco mis vídeos, lo único de lo que me arrepiento hasta ahora, es no lograr terminar la sección de preguntas que, por debido a la escuela y al tiempo no pude completar, además de que cambie de computadora, se me ha hecho difícil terminarlo, pero si es posible será el primer vídeo que suba el año que viene, bueno me despido y pasen un feliz fin de año con sus familias, y que hayan logrado sus metas, y bueno quiero dar agradecimientos especiales a, Armando Velazco, Frilo Cargento, Fermi Anariz, Violeta, Martínez, Monachao Ars, Mapache y Anloquendero, Gokusan 925 Cristian Fernández, Y a todos mis suscriptores, amigos, que me siguen en, Google Plus, Facebook y este año, que pasen feliz año nuevo, y recuerden, MIGPARTY! 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 MIGPARTY!